Que mi novia si sabe como se baila la cumbia y al sonar los tambores si no la invito me invita a ella y como enamorado yo la voy apretando me voy acomodando para bailar todo el tiempo así y como es bailadora de la cumbia señora me dice que me adora pero apretado se baila cumbia se me suelta y se aparta y agarra su pollera y al menear su cadera sonriendo altanera me dice baila baila bailame la suavecita mírame, sígueme, gózame que la tía es sabrosita si la baila sueltecita y abriendo los brazos baila la suavecita mírame, sígueme, gózame que la tía es sabrosita si la baila sueltecita y abriendo los brazos y abriendo los brazos Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Y como es bailadora, de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando se baila Cumbia, se me suelta y se aparta, y agarra su pollera Y al menear su cadera, sonriendo altanera, me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mírame si que me goza De la cumbia sabrosita, sin la baila suertecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame si que me goza De la cumbia sabrosita, sin la baila suertecita Y abriendo los brazos Mírame la suavecita, sin la baila suerte Mírame la suavecita, sin la baila suerte Mírame la suavecita, sin la baila suerte